¿Crees en lo imposible? Prepárate para una historia que desafió la lógica y conmovió a toda una ciudad. Un agricultor, cuyo abdomen no dejaba de crecer, llevando a muchos a pensar en un embarazo. Pero cuando los médicos vieron la pantalla del ultrasonido, lo que había dentro de él dejó a todos en estado de shock. Este no es un caso común. Quédate con nosotros y descubre el misterio del abdomen que cambió la vida de una ciudad entera. Sergio, un valiente agricultor que se enfrentaba al sol día tras día para sembrar la tierra, pedaleaba con esfuerzo por un camino castigado por el tiempo. Con cada vuelta de las ruedas, su antigua bicicleta emitía un gemido, como si compartiera el mismo dolor y cansancio de su dueño. Su rostro, arrugado por el intenso sol y sus profundos ojos marrones, narraban historias de una vida de luchas y resistencia. El crujido del estómago de Sergio era casi tan audible como el sonido de la bicicleta. El pan con mortadela, humilde y reconfortante, parecía un lullo distante. A pesar de haber trabajado duro en la granja todo el día, el pago aún no había sido liberado, dejándolo con las manos vacías y el corazón pesado. La angustia de un plato vacío por la noche se mezclaba con los recuerdos de una infancia prematuramente robada por la tragedia. Al perder a sus padres siendo aún un niño, Sergio tuvo que madurar más rápido de lo debido. Cada año, enfrentaba la tierra y sus desafíos como un guerrero enfrenta a sus enemigos en batalla. Pero, a diferencia de un guerrero, Sergio no tenía escudo ni armadura, solo su asadón y la esperanza que brotaba en su pecho. Con 43 años, el mundo de Sergio era un mosaico de cultivos y horizontes lejanos. Y aunque la soledad era su fiel compañera, encontraba cierto consuelo en la rutina y en el trabajo que daba significado y propósito a sus días. La gente pasaba junto a él, cada uno absorto en sus propios mundos, casi como sombras danzantes bajo el atardecer dorado. Sin embargo, ni esa rutina monótona podía predecir lo que estaba a punto de suceder. Absorto en pensamientos y agotamiento, Sergio no notó la súbita aproximación de un auto. Por un breve segundo, su mirada se fijó en una piedra en el camino. Y fue suficiente para que el mundo a su alrededor se transformara en puro caos. El estruendo del impacto resonó por el camino, silenciando por un momento todos los sonidos de la naturaleza. Sergio fue lanzado al aire, sus ojos, por un instante, encontrando el cielo azul arriba. El tiempo parecía haberse congelado, con el mundo girando lentamente alrededor del valiente agricultor, que hasta entonces enfrentaba sus desafíos con determinación, pero ahora estaba a merced del destino. Lo que sucedería a continuación moldearía el futuro de Sergio de maneras que ni él, ni los habitantes de esa ciudad podrían haber imaginado jamás. Confundido y aturdido, Sergio apenas podía comprender qué estaba sucediendo a su alrededor. Sentía el mundo girar mientras luchaba por afirmarse sobre la tierra. Alrededor, un hombre salido a prisa de un auto expresaba terror y arrepentimiento. «¡Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡No te vi!» exclamaba él, con los ojos desorbitados, manos temblorosas. Incluso en ese estado de desorientación, Sergio intentaba levantarse, movido por una fuerza interna que ni siquiera él comprendía. «¿Está todo bien?» dijo Sergio, su voz un mero susurro, esforzándose por calmar al conductor atónito. La oferta de ayuda y la invitación a ir al hospital fueron rechazadas con una resiliencia casi obstinada. Sergio, el trabajador de los campos, solo quería alejarse de esa situación. Solo deseaba llegar pronto a casa. El conductor, consumido por la culpa, le extendió una cantidad de dinero, una compensación simbólica por los daños y una forma de aliviar su propia conciencia. Ese dinero inesperado y necesario trajo un destello de alivio al corazón agobiado de Sergio. En un raro gesto de indulgencia, se permitió disfrutar de una hamburguesa en una cafetería cercana, sintiéndose revitalizado a pesar de un dolor persistente en el abdomen. Esa noche, su sueño fue tranquilo, un descanso merecido tras el torbellino de emociones. Los meses siguientes, sin embargo, siguieron un ritmo familiar de dificultades y trabajo duro. El accidente se convirtió en solo otro recuerdo lejano, una cicatriz en la historia de vida de Sergio. Pero la Rueda de la Fortuna, impredecible y caprichosa, aún tenía planes para él. En un día de calor abrasador, con el sol castigando la tierra y el aire seco casi irrespirable, Sergio sentía cada músculo de su cuerpo rebelarse contra el esfuerzo continuo. El trabajo en los campos, bajo el sol implacable, comenzaba a cobrar su precio. Sabía que cada momento sin trabajar significaba menos comida en la mesa, menos monedas tintineando en su bolsillo. Pero ese día, la naturaleza reclamó su tributo. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. Suscríbete. El mareo lo golpeó como una ola violenta, nublando su visión y debilitando sus piernas. Buscó apoyo en un árbol cercano, pero su fuerza se esfumaba rápidamente. A su alrededor, otros trabajadores se detuvieron, alarmados por su estado. Intentó aferrarse a la conciencia, pero fue en vano. Con un suspiro final, la visión se oscureció y Sergio se desplomó. Un hombre vencido por el cansancio y el calor, desmayándose sobre el suelo polvoriento que tanto amaba y temía. Allí, caído entre los cultivos, lejos de los sueños que aún se atrevía a tener, Sergio se encontraba a merced de un destino que, hasta entonces, había sido escrito por las duras líneas de la supervivencia. ¿Qué reservaría el futuro para este incansable trabajador de la Tierra, a quien la vida parecía desafiar con cada nuevo amanecer? La agitación se apoderó de esas tierras secas e implacables cuando Sergio colapsó. Los trabajadores, muchos de ellos amigos de larga data, corrieron hacia él, clamando por ayuda, intentando comprender la súbita debilidad que había abatido al colega. El sol ardía y el polvo formaba un velo sobre el escenario dramático. —¡Rápido! ¡Llamen a una ambulancia! —gritaba uno, mientras otro, en un gesto desesperado, arrojaba agua en el rostro pálido de Sergio, rezando por su despertar. La espera por la asistencia médica convirtió los minutos en horas. La atmósfera cargada se cruzaba por murmullos ansiosos y súplicas silenciosas para que todo saliera bien. Cuando finalmente llegó la ambulancia, una ola de alivio momentáneo lavó a todos, seguida de una nueva avalancha de preocupación. En el hospital, los ojos inquietos de los amigos de Sergio buscaban respuestas. Tras los exámenes, la doctora se acercó, aliviando los corazones afligidos. —Fue solo una deshidratación y una presión baja debido a la excesiva exposición al sol —explicó con un tono amable. —Necesita descanso y cuidados, pero estará bien. Sergio, aunque aliviado con el diagnóstico, sabía que cada día en el hospital era un día sin trabajar, sin ingresos. Ansiaba volver al campo y continuar con su rutina. Sin embargo, el destino, con sus planes enigmáticos, tenía otras intenciones. No pasó mucho tiempo antes de que extraños cambios comenzaran a manifestarse en el cuerpo de Sergio. Su abdomen, antes firme y esculpido por el trabajo arduo, empezó a crecer de manera inexplicable. Acompañando ese crecimiento, estaban los síntomas desconcertantes que recordaban a un embarazo. Náuseas, vómitos y un peso continuo. Frente al espejo, la mirada de Sergio oscilaba entre la confusión y el pánico. Acariciaba su abdomen hinchado, intentando comprender el fenómeno que ocurría en su cuerpo. Las bromas y comentarios maliciosos de los colegas solo aumentaban su inseguridad y miedo. —Vaya, Sergio, parece que estás embarazado. Se burlaban riendo a carcajadas. Pero en su interior Sergio se preguntaba, —¿Cómo es esto posible? —No soy una mujer. El misterio se profundizaba con cada día, convirtiendo la vida de Sergio en una saga de descubrimientos y desafíos. Él, que ya cargaba el peso de una vida de adversidades, ahora enfrentaba un enigma que lo colocaba en una encrucijada entre lo comprensible y lo inexplicable, entre la aceptación y la negación. ¿Qué estaba sucediendo con Sergio? Una cosa era cierta. La vida del humilde agricultor nunca volvería a ser la misma. En una pequeña ciudad donde los secretos son mercancías valiosas, la noticia de la inexplicable condición de Sergio se esparció como fuego en pasto seco. Murmullos y susurros se entrelazaban en las calles, mercados y plazas. Todos se preguntaban, ¿Cómo era posible que aquel humilde agricultor estuviera… embarazado? El misterio era el tema principal en los bares, mercados y hasta en las iglesias. Las opiniones divergían enormemente. Algunos veían en él la manifestación de un milagro divino, mientras otros, más escépticos, buscaban explicaciones lógicas o simplemente ridiculizaban al pobre hombre. Con cada amanecer, curiosos de todas partes y reporteros ávidos por una noticia sensacionalista, tocaban a la puerta de Sergio, buscando entender y aprovecharse del insólito fenómeno que vivía. Sergio, siempre un hombre discreto, vio su vida transformarse en un escenario donde cada gesto, cada mirada, era observado y comentado. Cada vez que intentaba salir de casa, multitudes se aglomeraban a su alrededor, queriendo tocar ese abdomen que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Su angustia crecía al mismo ritmo que su abdomen, y la presión de la sociedad parecía una tormenta interminable. Sin embargo, en medio del caos, algunos amigos se mantuvieron firmes a su lado. Jairo, amigo de toda la vida, intentaba ser la roca en la que Sergio se apoyaba. Sergio, ¿recuerda? Estamos contigo. No hagas caso a los chismes. Nunca estarás solo en esta jornada. Aseguraba. Pero incluso con ese apoyo, el terror de llevar algo en su vientre, la sensación de ser diferente, era una sombra que se cernía sobre su espíritu. En el campo, el trabajo, que antes era su vía de escape, se convirtió en un campo minado de burlas y risas disimuladas. Con cada día, era más difícil para Sergio enfrentar las miradas y comentarios maliciosos. Y cuando sus pocos verdaderos amigos sugerían una visita al médico, el peso de la realidad financiera le cortaba aún más profundo. ¿Cómo puedo pagar los exámenes, Afonso? Yo, apenas puedo poner comida en la mesa, confesaba, con los ojos inundados de tristeza. En esta trama intrincada de misterio y emociones, Sergio era el protagonista involuntario de una historia que, día tras día, revelaba sus capas de complejidad y humanidad. Y mientras el mundo a su alrededor buscaba respuestas, él se sumergía en una profunda búsqueda interna, intentando encontrarse a sí mismo y, de alguna manera, entender su destino. La tensión en el corazón de Sergio hacía que cada segundo fuera un tormento. Esa situación bizarra y desconocida lanzaba un velo oscuro sobre su vida, un peso que solo aumentaba a medida que su abdomen crecía cada vez más. Se sentía como una isla en un mar de desconocimiento y juicios. Era una lluvia interminable de comentarios, chismes y miradas inquisitivas. En medio de ese caos, un rayo de esperanza surgió cuando sus leales amigos, movidos por una solidaridad conmovedora, tomaron una decisión sorprendente. Recolectaron dinero entre ellos, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban, determinados a ayudar a Sergio a tener acceso a un ultrasonido. El acto causó una ola de emoción en Sergio, cuando Afonso, con ojos firmes y llenos de compasión, reveló la noticia. Sergio no pudo contener las lágrimas. Eran lágrimas de alivio, gratitud y, sobre todo, del amor que sentía por aquellos hombres que demostraron ser sus verdaderos hermanos. Ustedes son la luz en mi oscuridad, confesó Sergio, con la voz ahogada por el llanto. Sin embargo, la ciudad también se revolucionó con la noticia del inminente examen. La prensa local, siempre ávida por un escándalo o algo extraordinario, no iba a dejar pasar la oportunidad. El día del examen, una verdadera multitud se congregó en la entrada de la clínica. Cámaras, micrófonos y reporteros hambrientos por una historia se amontonaban, lanzando preguntas. ¿Será niña o niño? Preguntaba una reportera. Algunos, con carteles de apoyo, gritaban palabras de ánimo, mientras otros, movidos por el prejuicio, lanzaban insultos y apodos malintencionados, llamándolo aberración. Apoyado por sus amigos, Sergio intentó mantenerse firme, aunque el miedo y la ansiedad lo carcomían por dentro. Sin embargo, en ese momento, tenía una certeza. Deseaba descubrir la verdad sobre su condición y tener un poco de paz, lejos de las miradas inquisitivas y las especulaciones absurdas. Con pasos decididos, Sergio entró a la clínica, con sus amigos formando un escudo a su alrededor. Era hora de enfrentar lo desconocido y de una vez por todas, descubrir el secreto que su cuerpo ocultaba. Era un día que prometía cambiar su vida, independientemente del resultado. En el interior de la clínica, lejos del bullicio y el alboroto externo, Sergio se sentía como un peregrino al borde de un destino desconocido. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como el eco profundo de un vacío leno de dudas. Se sintió aliviado por la presencia de sus amigos, cuayos, gestos, cariñosos, y palabras reconfortantes mitigaban la presión insoportable que se acumulaba. Cada segundo era como una eternidad. Sergio fue conducido a la sala de exámenes. El ambiente, esterilizado y frío, era el opuesto del calor y la solidaridad que había sentido en la sala de espera. Se acostó, su respiración acelerada, la mirada fija en el techo mientras el doctor preparaba el equipo. Con cada movimiento del transductor sobre su piel, una tormenta de pensamientos invadía la mente de Sergio. ¿Será una criatura? ¿Una maldición? ¿Un milagro? Apenas podía contener la ansiedad. El silencio del doctor era ensordecedor. La mirada atenta del doctor en la pantalla solo aumentaba la expectativa. De repente, la pregunta de Sergio rompió el silencio. Doctor, ¿es un bebé? Los murmullos, los susurros y las miradas intercambiadas entre el equipo médico hicieron que el corazón de Sergio latiera aún más fuerte. El doctor, con una mirada de asombro, dijo casi en un susurro, Esto es sin precedentes. Por favor, diga, ¿qué está pasando conmigo? Imploró Sergio con los ojos llenos de lágrimas. El doctor entonces respiró profundamente y eligió sus palabras con cuidado. Sergio, no estás embarazado de un bebé tradicional, pero hay algo dentro de ti, algo que tiene una forma humana. Sergio estaba en shock. Su mente luchaba por comprender lo inexplicable. ¿Cómo puede ser? Humano. Si te está gustando esta historia, únete a nosotros y logra más que una meta. Haz el bien a quienes hacen bien. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro objetivo de mil suscriptoras, sino que también nos ayudas a seguir creando contenidos que emocionan e inspiran de forma 100% gratuita. No esperes más, sé parte de este cambio. Suscríbete ahora. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. El equipo médico, igualmente impactado e intrigado por el hallazgo, decidió dar un paso más allá. Se comprometieron a financiar una serie de exámenes para descubrir la verdadera naturaleza de lo que estaba dentro de Sergio. Esta situación era más que un simple caso médico. Era un enigma que desafiaba los límites de lo conocido. Tras días intensos, con exámenes y análisis, llegó el momento de revelar lo que habían descubierto. El médico, consciente del peso de la información, tomó aire antes de dar la noticia que prometía sacudir el mundo de Sergio y, posiblemente, el de toda la comunidad. A medida que las palabras del médico tomaban forma, un manto de silencio cubría el ambiente. Sergio, con la mirada perdida, intentaba absorber cada información. No estás embarazado, Sergio, declaró el médico, mirando a los ojos del hombre angustiado. Las piernas de Sergio fallaron, haciéndolo caer de rodillas. Las lágrimas brotaron, mojando el suelo bajo él. Sus amigos se acercaron, tocando sus hombros en un gesto de solidaridad y confort. El murmullo de ellos se fusionó con los susurros del equipo médico, creando un zumbido lejano. El médico, con un tono de voz profundo y gentil, continuó, Sergio, hemos investigado tus exámenes y descubierto que lo que tienes se llama fetus in fetu. Se trata de una condición rara, donde un feto comienza a desarrollarse dentro del cuerpo de su hermano gemelo, funcionando como un parásito. Sergio intentaba procesar las palabras con los hoyos muy abiertos. La posibilidad de un hermano gemelo hizo que su corazón se acelerara, un hermano que nunca conoció pero que de alguna manera había estado con él desde siempre. Y aquel accidente, casi fatal, prosiguió el médico, terminó activando ese tejido que había estado dormido en tu abdomen desde tu nacimiento. Tu cuerpo, al no reconocerlo, intentó protegerlo, haciendo que tu abdomen creciera desproporcionadamente. Los síntomas que tuviste son similares a los del embarazo. La sala se convirtió en un torbellino de emociones. Sergio se sentía como si estuviera en una montaña rusa, oscilando entre la incredulidad y el alivio. Con cada revelación, piezas de su vida, que hasta entonces parecían descolocadas, comenzaban a encajar. Desde niño, siempre había sentido un vacío, una soledad profunda, incluso cuando estaba rodeado de gente. Y ahora, de repente, esa soledad parecía desvanecerse con el descubrimiento de un hermano que nunca supo que tenía. Tras la avalancha de información, una sensación de aceptación envolvió a Sergio. Se sentía fortalecido, como si llevara una historia que pocos podían entender, pero que le daba un propósito y entendimiento sobre su propia existencia. Días después, se realizó la cirugía para remover el feto petrificado. Sergio, ahora libre del peso físico, todavía enfrentaba el desafío de lidiar con el peso emocional de su descubrimiento. Sin embargo, algo en su vida había cambiado profundamente. La historia de Sergio, el agricultor que llevó a su gemelo por años sin saberlo, rápidamente se difundió. Cámaras, micrófonos y curiosos querían conocer más sobre esta increíble travesía. Pero para Sergio, lo más importante era la revelación de que nunca había estado verdaderamente solo. La vida tiene sus misterios, y para Sergio, cada día se convirtió en una oportunidad de abrazar su historia única y compartirla con el mundo. En la tranquilidad del pueblo, donde los campos florecían y la vida parecía siempre seguir su ritmo predecible, se instaló un tumulto sin precedentes. La notoriedad de Sergio era tal que los caminos, antes silenciosos, ahora estaban llenos de camionestas de transmisión y autos de reporteros. El agricultor, antes desconocido y sencillo, se convirtió en una celebridad inesperada. Estudios de televisión, programas de entrevistas e incluso documentalistas querían una parte de la extraordinaria historia de Sergio. Ese hombre humilde, acostumbrado al ruido de las aves y al susurro del viento en los campos, ahora se encontraba bajo el intenso brillo de los reflectores. Con cada nuevo compromiso, era conducido por un mar de cámaras y flashes. El chasquido de las cámaras, el zumbido de los micrófonos y las voces ávidas por una exclusiva llenaban el aire. Intentaba, con todas sus fuerzas, mantenerse firme y sereno, pero por dentro, un torbellino de emociones lo consumía. Sergio, comenzó una reportera, con un tono comprensivo, pero claramente buscando una respuesta impactante. ¿Cómo te sientes ahora que todo el país conoce tu increíble historia? Él, con ojos que reflejaban el peso de sus recientes descubrimientos, buscaba el aliento para responder. Su mirada se perdía en el horizonte por un momento, quizás buscando en su mente un lugar de calma. ¿Saben? Empezó él, la voz ligeramente temblorosa. Es una mezcla de alivio y gratitud. Agradecido por no ser una enfermedad y aliviado por finalmente entender, pero... hizo una pausa, tragando saliva. Hay un toque de soledad al pensar en el hermano que podría haber tenido a mi lado. Imaginar las risas, los momentos, los recuerdos que podríamos haber compartido. Una lágrima solitaria se deslizó por su rostro, pero continuó. Pero estoy bien. Realmente lo estoy. Toda esta experiencia me enseñó sobre la preciosa vida y la importancia de abrazar cada momento. Las entrevistas continuaron y Sergio compartía su historia con franqueza, pero también de lucha, esperando que pudiera inspirar a otros que estuvieran enfrentando desafíos similares. Con esta fama, el hombre ganó una cantidad significativa de dinero por el reconocimiento de su historia increíble. Sergio aprovechó el dinero para invertir en sí mismo, inscribiéndose en cursos de capacitación, buscando adquirir nuevas habilidades y conocimientos que le ayudarían a abrir nuevos caminos profesionales. Buscaba no solo superar las adversidades, sino construir una vida más próspera y satisfactoria. Con el tiempo, Sergio comenzó a cosechar los frutos de su nueva visibilidad y de sus esfuerzos por mejorar su vida. Adquirió una pequeña casa, brindándole estabilidad y un lugar para llamar hogar. El ex trabajador agrícola también se mantuvo cerca de sus amigos, aquellos que lo apoyaron durante su travesía tumultuosa. Compartió una parte de los recursos que obtuvo con su fama inesperada y les ayudó a dejar la granja. Así, los amigos encontraron mejores oportunidades de empleo y el compañerismo que los unía se fortaleció aún más. Sergio entendió que su camino apenas estaba comenzando. Era consciente de que su historia no solo tenía un final feliz, sino también un comienzo lleno de posibilidades y un futuro brillante por delante. Y si te gustó esta historia, seguramente el próximo video que está apareciendo aquí en tu pantalla también te emocionará. Así que no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Un beso grande y hasta el próximo video.